¡Suscríbete al canal! Y bueno, decía una señora escritora, decía que hay que vivir para aprender a vivir. Es decir, para aprender a vivir hay que tener cierta experiencia, ¿no? Al final. Para más o menos tener controlado un poco todo. Yo llevo ahora, pues te la olvido tanta tarde porque llego ahora del hospital. He dejado ahí al paciente. Paciente de 31 años que... Por gilipollas, por gilipollas, estás sin glóbulos rojos. Básicamente. Ahora le tengo que hacer una transfusión y, bueno, pues el tratamiento que tenga que llevar. Y todo porque, aunque si ahora estoy un poquito más delgadito, un poquito más gordito, ahora no bebo para que se me marquen los abdominales. Pero ¿qué coño le pasa? Pero están gilipollas. Están tontos. Pues yo flipo. O sea, en fin, tampoco... Tampoco voy a hondar demasiado en la herida. Bien, decía Daniel Goldman, el oro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Y aquí podemos poner dos ejemplos muy, muy claros que a la gente, pues, les gusta enfrentar, ¿no? Por un lado tenemos el talento de alguien. ¿De qué alguien? Pues podemos poner, por ejemplo, el talento de Leo Messi. Un talento natural, innato, que está ahí y, bueno, pues hace cosas. Pero por mucho talento que tengas, si tú no tiras, no vas a ningún lado. Y luego tienes ese esfuerzo, ¿no? El de decir, a pesar de fracasar, yo me levanto sigo y sigo hasta que la consigo, que esa es la parte de el que cura, digamos, el Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, hay esas dos realidades. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, ¿vale? Tenemos por un lado el talento, bien sacado adelante y demás, que bueno, pues en un momento de que ese talento no va acompañado, de lo que tiene que ir acompañado, se apaga la luz, ya lo vemos. Y igual que ese trabajo duro, cuando ya, bueno, pues los años pesan, ¿no? Pero a pesar de no tener ciertos talentos, el trabajar duro, el levantarte, seguir adelante a pesar de los fracasos, pues da unos resultados iguales, inclusive en muchos casos superiores, ¿vale? No quiero confrontar nada, ni si uno es mejor, otro es peor, son simplemente dos cosas completamente diferentes y además estamos enfrentando a dos jugadores completamente distintos, pero la realidad es esa. Por un lado tenemos el talento y por otro lado tenemos el trabajo. No quiere decir que el que tenga talento no haya trabajado, ni el que haya trabajado mucho no tenga ciertos talentos, evidentemente hay que tenerlos, ¿vale? Hay que ser un portento físico, hay que ser una serie de cosas, pero además hay que currárselo, ¿vale? Entiendo que entendáis el ejemplo que os quiero poner. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el que la sigue la consigue, que hay gente que tiene más facilidad que otros, hay gente que para los estudios tiene más capacidad retentiva y otros que no, que tienen que estar hincando codos y trabajar más, pero el que la sigue la consigue, aunque te pegues el castañazo, levántate, que seguro, 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 que tarde o temprano lo vas a lograr. Bueno, vamos a ver varias cosas, vamos a ver cómo está el mercado, porque realmente no está pasando absolutamente nada, a pesar de que hay mucho mogollón de información, muchas cosas que están pasando, reales, reales en el mercado, poca chicha. Vamos a verlo, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Tesla, hoy que desastre, Dios mío, es terrible lo que ha pasado con Tesla. ¿Y qué ha pasado con Tesla? Pues para que veáis al final lo que son las cuentas, es simplemente incumple la estimación de ingresos trimestrales. Esto es un desastre, 500 millones de dólares menos, ¿vale? Pero claro, de 21.450 millones a 21.960 que estaban estimados. Es una diferencia de eso, de 500 millones de dólares, pero que eso no es nada, eso no es nada. Pero ¿quién no le suenan hoy en día 500 millones de dólares? Y bueno, ¿quién no le suenan 21.000? En fin, realmente, sí que efectivamente se empieza a notar la cosa. Tenemos hipotecas ya cerca del 7% en Estados Unidos, que son a tipo fijo, ¿vale? Recordad que en Estados Unidos la mayoría de las hipotecas son a tipo fijo. Y 7%, 6,90 y tantos, es una auténtica barbaridad para lo que hemos vivido anteriormente. No quiere decir que eso sea caro ni barato, ¿vale? Simplemente que, bueno, pues ahí está la cosa. En fin, bueno, 9 de abril nos marca hoy un año 172 días, 4 de las 14 minutos y 15, 14, 13, 12 segundos para el halving de Bitcoin. Esta es una fecha, un día fantástico para nosotros. Y sobre todo cuando estos 172 días se hayan desgastado y tengamos aproximadamente aquí un año, posiblemente podamos ver una pequeña primavera de Bitcoin, siempre y cuando, evidentemente, el tiempo acompañe y nos dejen hacer un poquito lo que necesitamos hacer. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues yo, mi versión que no a largo plazo, ¿vale? Es mi precio moradito, ¿vale? Esos mínimos relativos, que no quiere decir que sean los totales, pero ese precio morado que está en la zona de 15.700 pavos y el precio de Bitcoin, ese precio Delta, está en la zona de 13.000. Bueno, pues a ver si entre uno y otro conseguimos una buena chicha. ¿Que puede ir más abajo? Por supuesto que sí. ¿Que puede no llegar? También. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero cada uno tiene que tener su plan. Yo tengo mi plan. ¿Cuál es el tuyo? Eso es importante. ¿Cuál es tu plan? Esa es mi pregunta de hoy para todos, sobre todo, pero ya no para que me lo pongáis en comentarios. Si alguien me lo quiere poner en comentarios, fantástico. Pero, sobre todo que te lo preguntes a ti mismo, que lo tengas claro y que tengas un plan de acción en base a eso que tú crees que puede pasar, siendo flexible, ¿vale? Recordar siempre ser flexible. Es decir, que Bitcoin, yo no digo que Bitcoin en ese precio de 15.700 vaya a parar o en ese precio Delta en 13.000 aproximadamente vaya a parar en una caída. ¿Puede bajar a 10.000? Perfecto, por supuesto que sí. O sea, nunca menospreciéis la potencia de una caída ni la profundidad de una crisis, porque eso te puede llevar a tomar decisiones más que erróneas. Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa. Fijaros otra cosa que es importante. Veis esta línea verde, ¿vale? Que es la línea de máximos, como ha ido fluctuando. Ahora mismo, esa línea está sin... Ay, es que no me deja mirarlo. Pero bueno, que está en torno a los 200.000. O sea... Está muy... Bueno, 200, no. No, 138.000. No, más. Un poquito más. ¿Vale? 150.000. Entonces, si está en torno a 150.000, ¿llegará en el próximo ciclo a 150.000 Bitcoin? Y esto sí es una pregunta que me gustaría que me contestarais. ¿Creéis que Bitcoin puede llegar a 150.000 en el próximo halving, después del próximo halving, después de ese próximo Bullrun, Valran o Belren que tenga? ¿Es subidón, subidón, subidón? Bueno, pues ya veremos ahí, a ver qué me contáis. Haremos una porra al respecto, ¿vale? Una porra sin... Con premios, pero sin dinero, ¿vale? Que nadie piense cosas raras. Bueno, el mercado. El mercado. ¿Qué pasa con el mercado? El SP500 ha tenido una caída. Otra vez a la zona de 3673. Esta zona que tenemos marcada en rojo desde hace muy tiempo. Es una zona antigua, ¿vale? Es una zona antigua interesante. Entonces, bueno, pues ahí ha parado, ha rebotado. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin? Pues algo muy parecido, solo que de una forma un poquito diferente. Bueno, pues ahí ha parado. No tiene chicha. ¿Veis cómo el volumen está bajando? A pesar de que aquí parece que los mínimos son ascendentes. Pero el volumen baja. Eso bueno, lo que se dice bueno, no es. Y esto es una hora, ¿vale? Tampoco es nada que sea importante. Pero si nos vamos a cuatro horas, ¿qué pasa? Pues que en toda esta caída el volumen también ha bajado un poquito. Aquí un pequeño pico. Y ya está intentando mantenerse horizontal tanto en cuanto llega a este punto de pivoteca de aquí. Bueno, este que vimos ayer justo paró, lo perdió, lo volvió a retestear. Me refiero a este. Vamos a ponerlo porque es que si no... Este, ¿vale? Ahí. Entonces, paró justo ahí, en esa vela. La perdió, retesteó y se vino abajo. No ha podido, ¿vale? Pues ahora que estamos buscando, de momento, vamos a trasladarlo. Así no podemos poner tantas líneas. Esta zona de máximos, ¿vale? Aproximadamente. Que aquí fue resistencia. Aquí se perdió. Fue apoyo. Y ahora nos estamos apoyando en ella. ¿Qué pasa si la perdemos? Pues que seguimos para abajo hasta la pérdida de este punto de pivote. Que yo creo que una vez que perdamos esta zona, ni nada nos va a salvar esta tampoco. Ya nos iríamos directamente, pues, a lo que es lo lógico. Si yo no puedo con la resistencia donde voy, a la zona de soporte. De momento, de momento, en este movimiento, tenemos máximos descendentes. Esto es una realidad. Cuatro horas. Mínimos ascendentes. Uno, dos, tres. ¿Vale? Si nos vamos al diario, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos máximos descendentes exactamente igual. Mínimos, bueno, al cierre, pues muy similar en esta zona. No podemos decir que haya diferencias más allá de este mínimo que marcó la mecha. Y, bueno, si el mínimo se queda aquí, pues podremos ver un mínimo ascendente para intentar volver a atacar esa línea de tendencia que parece que está dejando ahí. En cuanto a la figura total de este triángulo, yo cada día sigo pensando lo mismo y cada día se me parece más. Tengo un déjà vu con 2018. Quizás es que me dejó un trauma, un trauma de mi juventud bitcoiniana. Vamos a llamarla así, juventud bitcoiniana. En la cual me tuve que adaptar a este mercado de una forma tremenda. Pero, bueno, te adaptas, te adaptas y ves que los mercados adicionales y estos son parecidos, pero no son iguales. Entonces, bueno, yo sigo pensando en que estamos en una zona muy similar a esta. No sé cómo va a ser la caída. Si va a llegar tan profundo, esperemos que no. Pero si es proporcional, ¿vale? En este caso, la caída que hubo aquí, si es proporcional, esta caída, donde nos debería llevar, es a la zona de 12.500, 10.000, 12.500 aproximadamente, ¿vale? Hay mogollón de dinero ahí esperando, muchísimo. No hay compras de grandes ballenas ni de grandes fondos. Más bien ha habido movimientos en ventas. Cuando hay algún que otro movimiento, poquito a poquito, ¿vale? Ha sido suave en ventas. Bueno, pues pueden pasar cosas. Los famosos bitcoins de Mt. Gox todavía no están en el mercado tampoco. O sea, fijaros que llevamos desde septiembre con esa historia, que si a finales de agosto, que es en septiembre, que es en octubre, ni ese día de agosto, ni en septiembre, ni en octubre, de momento, ¿vale? En cualquier momento podemos empezar a ver algo y eso puede generar pánico en el mercado. ¿Puede el mercado absorber todo ese dinero? Claro que sí, perfectamente. Yo creo que es lo que se está esperando, ¿vale? Que esos bitcoins fluyan al mercado, que ese precio baje, aparte de la posible caída que pueda llevar bitcoin, y una vez que eso se absorba, meter un pepinazo importante hacia arriba. ¿Qué es un pepinazo importante? Pues me refiero a que si bajamos a la zona de 12.500, podamos hacer un 100% de vuelta. A la zona de 24, 25 otra vez. Pim, pam, toma los exitos. Sea eso, sea seguramente nada más, un 50%. Creo que es un pedazo de movimiento importantísimo. Bien, eso quiere decir que después nos íbamos para arriba a tu demonio y ya se habría acabado todo esto. No, eso va a depender de la macroeconomía y de ese punto de inflexión en el cual la economía seguirá por un lado y los mercados irán hacia otro. Y dentro de ese movimiento que los mercados irán hacia otro, por un lado, bitcoin seguramente volverá a despegarse un poquito, a no tener esa correlación con los mercados tradicionales, que realmente si la tienen, ese efecto acordeón del que yo alguna vez he hablado, es, me explico, cuando llegamos a una zona de suelos y los mercados empiezan a darse la vuelta, bitcoin se ha comprimido mucho, incluso algunas veces tarda más en reaccionar que el resto de mercados, pero cuando empiezan a subir el acordeón de bitcoin, como que por cada 1%, por ejemplo, del SP500 que sube, bitcoin sube un 6, un 7%. Ese es el efecto acordeón del que yo hablo. Y eso llegará. Eso y más. ¿Vale? Eso creo yo. O sea, a ciencia cierta no sabemos absolutamente nada, pero eso creo yo. Y yo creo que eso creéis mucho de vosotros, por eso estáis en este mercado, si no, no tendría mucho sentido. Ethereum, pues, está en las mismas, está en la zona de soporte fantástica y muy bonita, de los 1.290. Está contando aquí. ¿Qué pierde? Pues nos vendemos aquí, será una buena oportunidad de compra y de rebote posterior. Yo tengo operaciones ahora mismo aquí en Ethereum que las tengo en largos. Si caigo, las duplicaré. Pero no las voy a tocar mientras no caiga aquí. No tiene sentido. El individuo hace aquí, dice aquí, dice en la zona, ¿vale? Porque no me vale la pena por una caída, a lo mejor puedo decir, venga, si cae en la zona de mínimos del canal, ¿vale? Puedo hacer una compra y mejorarla. Y luego ya si cae aquí, pues ya totalmente. Pero si no, mientras no haga ese movimiento, ¿para qué? Las tengo abiertas. Dice, joder, ¿tienes operaciones que tienen costes? Sí, pero mientras no haya una caída decente. Que me diga, el mercado ha hecho una primera claudicación, que a lo mejor no es la definitiva, pero sí es una importante. No vale la pena mejorar. El total market cayendo, lo mismo que subió los dos días anteriores, está bajando en estos dos días, con un volumen, bueno, pues un poquito mayor que los dos días anteriores, que quiere decir que aquí hay bastante distribución, está saliendo dinerito. La dominancia de Bitcoin ha intentado el ataque otra vez a la línea moradita, no ha podido y está en la zona de indecisión, decir, ¿qué hago? ¿Me ir para arriba o me ir para abajo? Bueno, vamos a ver lo que hace. De momento, esto es todo lo que mantiene también en un terreno neutro, aunque se hagan con algunas compérdidas a las altcoins. El oro cayendo, esto es tremendo. Hay una locura en el mercado que no tiene sentido y es que los inversores siguen sin acudir a los refugios, como el oro, como si el efecto cambio con el dólar, pero los clásicos refugios entre mercados de este tipo no se están tomando. Es decir, el inversor se lo está tomando un poquito a coña y está pensando, es lo que yo creo, ¿vale? Es mi opinión en general, que nuevamente los bancos centrales, etc., les van a salvar con algún movimiento de algún tipo. Yo no lo tengo tan claro, sobre todo en la parte de Estados Unidos, porque tiene un problemón con China y la única forma de solucionarlo, al menos temporalmente, o intentar ganar tiempo para hacer algo, es primero entrar en una guerra con China, o que China entre en guerra con Taiwán y liarla y parda, siempre lejos de su casa, evidentemente, no veréis una guerra en California de momento, ni en Washington, ni en Nueva York, ni... Y es eso, es decir, que al final los inversores en general no acudan a los valores de refugio, a mí lo que me está diciendo es que o no hay cabeza o se confía en exceso, en exceso en la banca. Esto yo lo he vivido y lo vivimos en el 2008. Hubo un exceso de confianza y por eso la hostia fue tan gorda y fue tan de golpe, porque no se acababa de creer que eso era así. Y yo creo que está pasando algo similar. Hay un efecto... No sé... Como cuando un secuestrador tiene a una víctima y la víctima ha hecho migas con el secuestrador y aquí me parece que pasa algo parecido. Es decir, yo creo que las víctimas, que somos los inversores, pues una gran parte de ellas tiene ese rollo en la cabeza, ¿no? De mi secuestrador, el que tiene mi dinero, mi banco, mi banco central, me va a seguir ayudando y esto no pasa nada. Y pasado mañana esto va a volver a subir y va a meter un pepinazo y no quiero perderme ese pepinazo por eso no vendo. Entonces no ha habido pánico y mientras no haya pánico no hay claudicación y si no hay claudicación vamos a seguir poco a poco desangrándonos hasta que la gente ya esté totalmente desesperada. Y la desesperación es la que sí que llega a tomar ya decisiones malas, malísimas con unas pérdidas brutales. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver el mundo de las inversiones y bueno, pues un día muy muy rojo a pesar de que lo de Tesla a mí me parece que tampoco es para tanto. Pero bueno, yo qué sé. No sé si es por Tesla o hay alguna cosa más por ahí. Me he preocupado por ver el tema de Tesla y ya está. Cardano. Bueno, Cardano, Cardanitis tiene su cosa. Quiero ver un pequeño análisis de Cardano, chiquitito, porque sabemos que tenemos desde este mínimo que hizo aquí hasta este mínimo. Aquí hay una línea de mínimos pero a la cual no estamos muy pegados. Estamos mucho más cerca de esta zona de máximos y bueno, pues este canal de intermedio por el que discurrimos es distinto. Ahora, ¿qué ha pasado? Interesante, ¿vale? Si unimos estas zonas, por ejemplo, desde aquí ¿por qué? Y ahora os lo explico porque lo estoy uniendo así, ¿vale? Tengo aquí un cierre de vela. Cierre de vela. Toque, toque. Cierre de vela. Cuasi toque. ¿Vale? No hemos llegado. Pero posiblemente sí sea una zona en la que bien o bien un cierre o bien un toque de vela pueda llegar. En estos momentos para el día de mañana estarían rondando los 0.3384. Puede ser más abajo, puede ser un poco... ¿Vale? Más arriba, no, porque no sería un toque. Tiene que ser un toque y tocar. No vale eso de ¡eh! Casi he llegado. Eso es una de varias... Tiene que tocar, tiene que tocar. ¡eh! Que toque. Vale, entonces si llega aquí y toca sería un... Yo creo, ¿vale? Que sería una buena compra. Como vemos, se está formando esta cuña, ¿vale? ¿Veis este? Desde este máximo, toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Con estos mínimos, ¿vale? Nos está formando toda esta zona. Vamos a... Por si alguien no lo ve bien con el móvil. Toda esta zona. ¿Vale? No deja de ser una cuña. Esta cuña normalmente es una cuña descendente con... Pues bueno, posibilidades, un porcentaje muy alto, rompen al alza. Eh... Una ruptura desde esta zona hasta... Ya no digo al alza, pero sí... Ahí va. Sí... a estos primeros objetivos. Esta zona que tenemos aquí sería un 43%, esta otra zona que tenemos aquí de punto de pivote sería un 60% y este otro punto de pivote sería un 81% de los 0,64 en un momento dado que hubiera un impulso en el mercado, ¿vale? Se habla mucho de ese calendario por aquello de las elecciones de medio término y demás. No sé, yo creo que tal y como están las cosas en crisis, no sé si lo han medido muy bien, ¿no? Pero lo normal es que ahora tengamos un pequeño impulso, o sea, otro impulso todavía más, luego otro retroceso y luego otro impulso mayor. De ahí eh... Hablamos, yo os hablo de tener un impulso de aquí a primeros de noviembre, después la primera semana de noviembre entre la primera y la segunda hacer una caída y luego ya una subida o bien para final de año o bien por el tema del medio término o bien... No lo sé. Pero también por otro lado creo que son el día 9 de noviembre con lo cual estaríamos dentro de una trampa en la cual a partir de que eso se celebre los políticos con quien tienen que cumplir. Ya. Yo creo que poco tienen que cumplir. Entonces, está complicado, está bastante complicado. Yo creo que es un mercado de los más complicados desde hacía tiempo que no teníamos a pesar de lo que digan. Yo sigo pensando lo mismo, que es de los mercados más complicados desde hace bastante... desde 2008 básicamente que tenemos y que hay que andarse con pies de plomo porque en cualquier momento nos iremos al carajo. Sí que es cierto y hago este análisis de Cardano por ello. La zona en la que estamos y la zona RSI en la que estamos, fijaros que tenemos caída, subida y bajada. Tenemos caída aquí. Esto es un movimiento muy similar. Subida, caída. A partir de aquí empezamos a recuperarnos pero a pesar de que nos recuperamos como en ningún momento consigamos pasar del 50%, sí que hay subidas que son interesantes. Bueno, claro, evidentemente esta subida es un 43%, todas las subidas son interesantes pero los mínimos siguen siendo descendentes hasta un punto en el cual ya empieza a trabajar por encima del 50% y es una subida mucho más sostenida. Que da igual que al final vuelve a caer y vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a pesar de que estemos aquí todavía podemos hacer mínimos ¿vale? Y como mínimo buscar estos puentecillos. ¿Veis estos puentecillos? Que si tenéis el Aling One veréis que con la línea de medias los vais a ver muy bien estos dobles suelos que hacen la línea de medias. Porque si os fijáis el precio está más abajo aunque la mecha no haya ido a su sitio pero a nosotros nos interesan los cierres porque es lo que nos marca ¿vale? El RSI nos marca los cierres. Normalmente está configurado para que marque cierres. Entonces, si veis estos arquitos con rebote es un doble suelo y estos son subidas muy muy buenas. ¿Vale? Aquí pasa igual. Tenemos 1 y 2. En vez de 2 puntos hace 1, 2, 3 puntos. ¿Vale? Pero igual una subida muy buena. Entonces, ¿es complicado medirla? Sí, por supuesto que sí. También os digo una cosa. Es decir, si viene aquí y no es capaz de romper ¿vale? Luego podrá ser un corto fantástico. Depende de si hacéis cortos o no hacéis cortos con alguna sal. Yo, Cardano es de las pocas con las que en un momento dado puedo hacer futuros. Al gusto. ¿Vale? Al gusto de cada uno. En fin, poco más. No me quiero olvidar más que es bastante tarde y ya tengo la cabeza como un bombo. En cuanto a diario estamos en ese punto de pivote. Ya veremos vamos a ver si lo perdemos o no. Lo único interesante que hay en todo esto es que no hemos pasado la resistencia. No la pasamos aquí. Aquí nos fuimos. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. La pasamos resistencia a una vez. Resistencia a dos veces. Y ya estamos tocando la varias veces y además sin caer con claridad a la zona de soporte. Si la pasamos podremos intentar romper a la zona de 20.000 20.500 este es el máximo relativo anterior. Pero como sigamos sin pasarla en los próximos ya vamos a caer y no creo que no sé cuánto tiempo porque esto se puede alargar bastante más de lo que podemos pensar. Podéis alargarse aquí tranquilamente un mes. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en romper este triángulo. Yo creo que lo romperá la baja. Es mi percepción. Puedo estar equivocado pero creo que es mi percepción y es en base a lo que yo trabajo que se va a la alza fantástico. Lo que tenemos se va a revalorizar a más y ya veremos qué compras a hacer o buscar compras en corto en su momento o acompañar al movimiento. Pero mucho me temo que bueno, mucho me temo no, yo estoy deseando igual que muchos que vosotros lo sé que rompa la baja. Veremos a ver qué hace. Estaros muy atentos a nuestra línea de tendencia RSI que también nos va a ayudar mogollón. Fijaros como en la semanal donde estamos ¿vale? No perdáis este norte porque es súper importante es casi casi el más importante ¿vale? Donde estamos pegaditos para intentar romperla y en la de diario fijaros como pues bueno dentro de toda la línea que tenemos marcada ¿vale? Taca, 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 taca estamos caminito esta es la línea de tendencia importante para nosotros caminito de subir que ahora mismo igual que hizo aquí un intento de pérdida pero al final se recuperó ¿está a puntito de poder perderla? Sí si la pierde con claridad estos mínimos que tenemos aquí en el momento que baje de esos pues tendremos otra caída en el precio ¿vale? Y es una de las caídas de las que buscamos ¿por qué? Porque es donde irá intentará de momento tocar aquí y lo mismo ya podría perder irse a la zona de los 16 que yo creo que es una zona bastante interesante no porque me la marquen un TP ni nada sino porque creo que es una zona intensa bueno interesante intensa sería la zona entre los 13.750 y los 11.506 que tengo aquí marcada ¿vale? Pero bueno ya lo veremos a ver qué es lo que cumple qué es lo que no tampoco pensábamos que íbamos a cumplir en esta zona este TP que hay aquí cuando llegó en en el mes de mayo esta caída y bueno por los que estáis en el canal recordaréis el TP que teníamos por aquí marcado y estas zonas que teníamos aquí marcadas de la zona de 24 que iba a ser difícil y fijaros cómo la perdimos con qué facilidad y cómo ha sido después resistencia pues lo mismo digo para estas dos zonas es posible todo es posible y nunca debemos menospreciar ni hacer de menos la posibilidad de una gran caída ni la potencia de un mercado bajista con mucho buitre por medio deseando coger tu dinero y el de todos así que bueno poco más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de dinerito para cuando vengan oportunidades y que la paciencia que nos va a hacer mucha falta os siga acompañando chao chao y que la paciencia